Reconocida entre las mejores de su tipo en el país, la Unidad Empresarial de Base de Derivados, adscrita a la gran mensa empresa agroindustrial azucarera Arquímedes Colina, ha mantenido una estabilidad productiva en el presente año, pese a las complejas circunstancias que atraviesa el país, y continúa sus producciones para apoyar a la economía nacional. En ese resultado, mucho ha influido la eficiencia de la planta de alcohol de la citada UEB, en la cual se acrecientan los esfuerzos y retos. Nosotros tenemos retos de hacer, hemos hecho 40.000, 41.000 hectolitros de aguardiente, este año estamos haciendo 30.000, un tema por el déficit de la zafra, o sea, de la miel en el país, pero todavía estamos produciendo y produciendo para este fin. Los maestros roneros que nos han visitado y lo han llevado a foros y eventos, es calificado como el mejor aguardiente de Cuba. No es porque yo lo diga, sino es el calificativo que ellos le dan. Acostumbrado desde hace años a trabajar con eficiencia y calidad, el colectivo de esta planta cumplió el compromiso productivo para el presente año, ascendente a 91.800 hectolitros. Un total de 28 trabajadores, distribuidos en cuatro turnos de trabajo, laboran en esta planta de alcohol, una de las cuatro con las que cuenta la mencionada UEB, ubicada en el poblado rural de Mabay, perteneciente al municipio de Bayamo. La influencia que tiene en los resultados económicos de la unidad es muy fundamental, es la planta matriz, donde todos los afluentes de la planta son aprovechables. Como planta matriz, la materia prima fundamental es la miel, pero desde la miel hacemos, fermentamos, hacemos el vino y hacemos el alcohol. Además de la planta de alcohol, esta UEB cuenta con una planta de CO2, donde se elabora el dióxido de carbono imprescindible para la elaboración de una importante cantidad de alimentos y que también tiene aplicación en la industria farmacéutica. Posee además una planta de producción de torula, alimento destinado a los animales y la planta ronera, donde se elaboran varios tipos de bebidas de gran aceptación popular, entre ellos el ron corsario, el ron refino Mabay y el aliñado de frutas. Por sus excelentes resultados, esta fábrica ha recibido diversos reconocimientos que avalan su eficiencia y la consolidan entre las mejores de su tipo en el país. En Granma, Daréle Arias Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.